Amigos de Respuesta Deportiva, Jaime Cortés. Su gusto, Pablo Mayorga. A ver, Jaime y Pablo, muévase para allá, Jaime. Ahí estamos, ahí nos vemos un pasito para adelante. Vamos a analizar la cancha. La cancha tiene un punto de salida que es el saque y un punto de retorno que es el otro lado y es la devolución. Cuando usted le dice a un jugador cómo analizar al rival, en el primer punto de un match, ¿cómo alguien puede entender dónde le conviene iniciar la jugada? Porque hay veces en que uno puede iniciar la jugada con la derecha y tener buenos resultados cuando le abre uno el juego por la derecha o puede tener mejores resultados si le abre el juego por el revés. ¿Está bien? No, a ver, es debate. Bueno, ahora te explico. A ver, explícame, pues yo estoy para aprender. Cuando estamos con un jugador ya en el calentamiento, en este nivel, un nivel juvenil, uno se da cuenta si tiene mejor derecho al revés. Si prepara muy rápido por un lado, la preparación es rápida, por ese lado baja. Pero tú o el jugador? El jugador. ¿Y si el jugador no lo lee? No tiene esa lectura. No, pues se le enseña. Ah, entonces vámonos para atrás. abriéndole al lado, al lado derecho, sobre el revés. Y yo digo que desde la práctica hay que enseñarle al jugador a leer las tendencias del jugador. Y hay que estudiar también, antes de un partido, ya en un nivel de grado, uno tiene más o menos idea de cómo juegan los jugadores. Hoy la tecnología es muy sencilla. Entonces, si uno juega con cualquier jugador en el mundo, ¿Lo ves? Uno va a YouTube y se da cuenta. ¡Eh, buen punto, buen punto! Es cierto, si yo quiero saber cómo juegan. Entonces, ya en un nivel profesional, ya muchos jugadores trabajan y pagan lo que es las analytics. Yo trabajo con jugadores profesionales donde tienen las tendencias, donde fallan menos, donde fallan más, por donde corren bien, por donde corren mal. Ya no hay secretos. Ya no hay secretos. Bueno. Pero ahora, ahora, los jugadores se han vuelto muy cómodos y les falta ese enfoque, les falta esa concentración. Esa viveza. Esa viveza de mirar más tenis, de analizar el tenis, de saber qué hacen ellos bien y en determinado momento, en determinada situación, cuando estoy en un partido, darme cuenta automáticamente de lo que hace mi jugador y de mi oponente y cómo voy a atacar el partido. Ese es importante. Primero, el golpe que uno tiene bueno en este nivel. ¿Qué tengo yo bueno? Y con este lado bueno, ¿a dónde le puedo hacer más daño? Viene lo segundo. Tú comienzas un partido, como lo dices, vengo y le saco al revés. ¡Pum, winner! Bueno, entonces, ahora le saco a la derecha. ¡Pum, winner! ¿Qué le saco al medio? Y si ¡Pum, winner! Hay que mejorar el saque. Hay que ser lógico. Ok, punto dos, para cortar esta cápsula y no hacerla tan larga. Ya hablamos del primero. Ahora vamos a hablar de algo que no se habla mucho en términos latinos, porque el latino normalmente no tiene buen saque. El latino. Schoarman no es un jugador de saque red y llegó a ser... El del potro tenía buen saque. Bueno, ok, pero entonces el latino es de saque red. No, no, no. Ah, bueno. Ok, ok. Entonces, ¿cuál es la velocidad para que un jugador pudiera considerarse, un latino, pudiera ser considerado como dominante con saque? Ojo, hay una cosa muy importante que lo hemos trabajado, pues, con jugadores. Entonces, más allá, primero, el jugador que mejor saca es el que más varía. Hay jugadores que sopan la salacan a una velocidad a un lado y ya los jugadores hoy en día leen más fácil. Pero si tú tienes una varación, como lo hace Federer, que variaba mucho, tenías plano, slice, a veces te sacaba 80 kilómetros por hoy y te metía un haz, te saca, te mueve. Pero, ¿cuál sería la velocidad, tendencia, para que un jugador de tu estatura pudiera ser dominante con el saque? Ahí le sacan a 110. El mínimo, el mínimo, el mínimo para un jugador que aspire a ser profesional en grado 1, ¿cuál sería la mínima de velocidad? ¿En juvenil? En juvenil. No, en juvenil es tener consistencia y meter el 80% de los primeros. Depende de dónde juegas. Aquí en altura, la bola sale muy fácil. No, 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 estamos hablando en términos de promedio generales. Que en términos general, un juvenil... ¿95, 110? 110. Ahora, yo tengo ahorita un croaca que saca 130. Entonces, ese tiene potencial. Entonces, la cuestión del coatra es qué tan consistente es él con el saque y qué tanta variedad tiene él con el saque. Obviamente, pero a un jugador de esos ya tienes una proyección mucho más alta. ¿110 millas o 110 kilómetros? Por hora. Millas. Yo diría entre 90 millas y 110. Para un jugador de este nivel. TF grado 1 o 4. Y consistencia, pero ya en un nivel más alto de 110 para arriba. Pero tu pregunta también era enfocada hacia el latino. Sí, pero hoy en día toda la gente crece. Cada 10 años crecen más jugadores. La gente es mucho más grande. ¿Y que no hay jugadores de temperatura que puedan jugar bien? Obviamente que sí. Pero hoy ya son otras estructuras. Tú no puedes esperar a Schoalman que saque a 120. Pero Schoalman corre mejor que uno que saca a 120. Y consistentemente. Y más consistente. Se te mete en la cancha. Mira más paralelas. Ok. Para la cápsula 1. ¿Cuál es la velocidad mínima que requiere un latino para tener un buen saque? En etapa juvenil y en etapa profesional. De 100 a 110. ¿Cuál es la velocidad mínima que requiere un juvenil? De 100 a 110. De 85. Hoy en día los niños de 17, 18 años son muy grandes. No, pero dame el número. De 100 a 110 niños. Yo digo de 85 a 105. Ya hay una variante. Ya vimos algo muy importante que es el inicio del juego con el saque.